El IBEX 35 ha cerrado con un alza del 0,21% hasta los 8.882 puntos. La sesión ha sido especialmente tranquila y sin Wall Street. Las bolsas de Estados Unidos han cerrado este lunes por la celebración del Labor Day. Dentro del índice español, Fluidra ha liderado las subidas y Solaria las caídas. Ante todo, el gran protagonista de la semana sigue siendo el BFE. Los de Christine Lagarde se reúnen este jueves y el mercado espera cualquier pista que dé en su discurso. Finalmente, en Asia, las bolsas han cerrado con buenas subidas, pese al débil dato de empleo estadounidense publicado el pasado viernes.